Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en este acto de tanta trascendencia histórica para el país. En esta oportunidad, cumpliendo con el mandato constitucional y la ley 176-07, tengo a bien presentarles a los ciudadanos de mi pueblo y al Consejo de Regidores los informes de los recursos que hemos administrado en el marco del segundo año de gestión municipal. Queridos municipios, ahora procederé a presentarles las principales acciones realizadas en este segundo año de gestión en beneficio del bienestar colectivo de los bonaenses. Ejecutamos la segunda etapa histórica del programa de construcciones de badenes, poniendo en servicio un total de 20 badenes en distintas calles, avenidas y barrios de la ciudad con una inversión de 2.215.182 pesos. Ejecutamos un amplio y permanente programa de bacheo en las diferentes calles, sectores, barrios, avenidas y comunidades del municipio de Bonao con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas y su titular ingeniero de línea Ascensión. De igual forma, tuvimos el privilegio y la satisfacción de impulsar con el Ministerio de Obras Públicas la primera etapa de un impactante plan de asfaltado, cuyo programa contribuyó a transformar esos sectores, así como a elevar la calidad de vida de sus residentes. Instalamos tres unidades de semáforo en la calle Duarte, esquina Doctor Gutiér, y la calle Simón Bolívar, esquina Santo Cura de Ars, del sector Los Jardines. La otra unidad está ubicada en la calle Padre Villini, esquina Altagracia. En interés de consolidar y complementar este programa, realizamos la señalización de las principales calles, avenidas y sectores del municipio. El tema más neurálgico que nosotros tenemos es el tema de la recogida de los desechos sólidos. En ese tenor, con los recursos aportados por la Presidencia de la República, en un plazo de dos meses, vamos a recibir los tres camiones nuevos que nos permitirán ampliar nuestra flotilla vehicular y por consiguiente mejorar sustancialmente el servicio de la recogida de los desechos sólidos. En adición a esto, nuestra gestión adquirió dos camiones nuevos tipo volteo 2.5 metros para el programa de recogida de la basura. Otra gran inversión de impacto social lo constituye el presupuesto participativo que se ejecutó en el año 2021, donde se construyeron obras solicitadas por las comunidades a través de las juntas de vecinos por un monto de 9.040.576 pesos con 36 centavos. Estamos ejecutando el presupuesto participativo del año 2022, aprobado por el Honorable Consejo de Regidores por un monto de 11 millones de pesos para obras y proyectos en otros 10 sectores de nuestro municipio. Con los logros recibidos hoy, nuestra gestión, que tiene como norte la honestidad, la transparencia y la responsabilidad, reafirma su compromiso de seguir trabajando para colocar a Bonao a la altura de las ciudades más limpias, seguras, progresistas, desarrolladas y modernas del país.